¡No me gusta mi opinión con el consumo estimado! ¡Tengo hambre papá! ¡Tengo hambre! Bueno, bueno hijo, cálmate que la gente va a trabajar. Los que no vinieron están trabajando para pagar el recibo. ¡Fuera, Finia! ¡Oigan, oigan, gente! Valledupar se sumó a la protesta en la región Caribe contra Finia por los excesos de facturación en el servicio de energía eléctrica. Radico en el barrio Villacorelca, Estrato 2, quejándome de los abusos de Finia. Tengo 11 años de vivir ahí en Villacorelca y siempre me llegaba la factura de 56, 74 mil pesos. De enero para acá me llegó una factura de 7 millones 574 mil pesos. Un Estrato 2, donde mi esposo y yo y mi hija, que somos tres personas los que vivimos ahí, salimos todos los días y queda la casa sola y miren el consumo que me está colocando Finia. Estamos mamados de Finia. Esto es una cosa impresionante. El día que me entregó el vecino este recibo, a mí me quiso dar un infarto, de verdad, temblaba. Yo temblaba de ver esto. Le pido al pueblo vallenato de que salgan, salgan, salgamos a protestar y aconsejarlo para que nos ayuden a que esta empresa se vaya de aquí, de Valledupar. O nos arreglen esta problemática que tenemos con Finia. Y que vengan, que vengan a protestar para que así, unidos, podamos lograr lo que proponemos. Bueno, acá hoy Roberto Afincia y mi hijo, el fenómeno del niño, estamos protestando pacíficamente para que la gente tome conciencia. Papá, 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 yo tengo mucha hambre, papá, papá oficia. Mi hijo me pide de todo. No sé qué hacer, voy a hacer, papá, las tarifas van a subir. Y si la gente no viene aquí es porque tiene que trabajar para pagarme el recibo. Yo no doy más. El fenómeno del niño pega fuerte. Papá oficia, préndeme el aire que tengo mucho calor, papá. ¿Qué puedo hacer de un padre de familia, el verdugo? ¡Ay, papá! ¡Papá! 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 Cálmate, hijo, cálmate, hijo. ¡Ay, padre, papá! Es difícil la situación. Nosotros lo hacemos desde la parodia, pero el pueblo está sufriendo. Y venimos acá para protestar con creatividad, con imaginación, y hacer que el pueblo no sea indolente y defienda sus derechos. Necesitamos protestar. Necesitamos manifestarle a las autoridades que sientan empatía con nosotros, que se coloquen en nuestros zapatos y sientan que no es solo que no tenemos con qué comer, no tenemos con qué pagarle el colegio a los hijos. No tenemos recreación, no tenemos una vida integral. Eso estamos pidiendo hoy. Que los vallenatos se metan la mano en el pecho y sean solidarios. Porque los que estamos pagando somos todos. Eso hacemos, hermano. Lo importante es las intervenciones desde el orden nacional. Necesitamos intervenciones desde el orden nacional. Necesitamos que nuestros representantes se pongan la camiseta y trabajen por la comunidad de Valledupar. Necesitamos que se modifiquen las resoluciones de la CRED. Porque las altas tarifas están generando una explosión social en la ciudad de Valledupar. Y no solo eso. Nosotros necesitamos desde el gobierno departamental y municipal revisar un observatorio para que nosotros como ciudadanos podamos determinar si nuestros contadores sirven como dice la empresa. Porque ahora estamos a expensas de la buena fe de la empresa. Pero no tenemos cómo demostrarle a la empresa que el contador esté en mal estado, de verdad. Entonces sí es importante y hacer el llamado tanto a la gobernación del CESAR y al municipio de Valledupar. Hay que crear un observatorio y tenemos que sentarnos. Porque se debe crear para el municipio de Valledupar. No lo tenemos acá. Esta no es una pataleta de los usuarios del CESAR. ¿Cuáles son esos argumentos que ustedes han encontrado? Irregularidades palpables de lo que está sucediendo con la empresa. Bueno, no es una pataleta. Tenemos altas tarifas. Creo que cada uno de los que están acá lo está viviendo en sus casas. No es una pataleta. Necesitamos que el gobierno nacional, necesitamos que los estamentos del orden municipal y departamental se pronuncien. Mientras no nos pronunciemos, mientras no alcemos la voz, no sabemos qué está pasando. ¿Qué irregularidades ha encontrado en la personería en este tema de servicios públicos? El alce de los servicios. Aún así, a pesar de que las tarifas son altas, también hemos visto que el vatio, lo que consume un usuario de vatio, no es real. Podemos ver que una persona que consuma 3.000 vatios en una casa donde viven dos personas, eso es una violación al debido proceso. Pero ¿cómo se lo demostramos a la empresa? Si es que esta empresa aquí es administrativa, aquí no deciden nada. Toda esta problemática que nosotros estamos exponiendo frente a este edificio, porque es un edificio administrativo, no pasa nada. Eso pasa en la EPM, directamente. Todos los casos ellos los remiten a la EPM. No conocen ni siquiera qué está pasando. Entonces, ¿qué necesitamos? Que la empresa EPM también se pronuncie y que revise los casos, porque es una plancha que maneja. Es una plancha, nosotros como personalidad, ¿qué hemos visto? Manejan una plancha y no revisan caso por caso. A todos nos contestan igual. Y no están revisando probatoriamente qué está pasando. Como usuarios no tenemos cómo demostrar si la empresa dice la verdad o si nosotros decimos la verdad. Necesitamos llenarnos de pruebas. Y por eso estoy pidiendo el observatorio para el municipio de Valledupar. Estoy pidiendo que las entidades del orden municipal y departamental se sienten, nos sentemos y miremos a ver cómo se puede crear un observatorio para el tema de los medidores, que es importante en cuanto a la modernización de redes en el municipio de Valledupar. Ustedes saben que eso ha sido el estallido social aquí en Valledupar, la modernización, porque ha generado que el cambio de medidores ha generado unos costos mayores a la hora de hacer las lecturas en vatios. Y la situación es la misma que está viviendo el pueblo vallenato. El aumento excesivo de los recibos de la tarifa de energía eléctrica. No entendemos cómo hacen las mediciones. No entendemos por qué al instalar los nuevos medidores se incrementa de una manera colosal los recibos, el consumo. Entonces, no estamos de acuerdo con eso. Y nosotros lo único que queremos es que se cobre lo que verdaderamente se consume. Es lo único que nosotros queremos. Que se hagan las cosas como deben hacerse. Y no abusar del pueblo. Están creando una bomba de tiempo. A pesar de que aquí no está la población vallenata en una gran cantidad, llegará el momento en donde la gente ya no va a aguantar y no va a soportar. Y entonces vamos a recurrir a ese meme que está por ahí dando vueltas. ¡Ya no aguanto más! Porque estamos cansados. Cuéntenos qué tiene aquí. Bueno, aquí tengo un recibo de energía que en mi casa llegaba de 142 mil pesos, 135, 130, 125 mil pesos. Y de un momento a otro, por lo menos este mes subió a 342 mil. En otras ocasiones ha llegado a 390, 370 mil pesos. Un cobro excesivo. Y lo bueno es que son los mismos electrodomésticos y esta vez no se están ni siquiera encendiendo. En mi casa ya tomamos la decisión de bajar los tres aires que existen para venderlos. Porque como ya no se utilizan y aún así el incremento se está dando de una manera olímpica, de una manera colosal. Hay un abuso, hay un abuso bastante grande y ya no aguantamos, verdaderamente ya no aguantamos más. Por eso salí del gimnasio, porque hasta en el gimnasio me apagaron el aire. Miren, no es mentira. Del gimnasio vengo porque ya me apagaron el aire también. Entonces aquí debe estar el dueño del gimnasio también protestando. Porque es que nos tiene afectados a todos, a todos por igual.